vaya entonces así pero pero qué lindo preciosos los jardines las flores de ellos de dónde a dónde sería allá va qué tal qué tal si dieran permiso porque me imagino que no yo creo que sí como el público y el público como el público creo que si darían permiso de que los los nuevos los novios que quieren tanto se casaran aquí va si lo está perdido el alcalde si les da permiso aunque yo creo que como el público pueden venir a pasear aquí a dar nada una vuelta como dice teling teling vestida de blanco primero de civil y después como dios de la mano esa es esa es bueno pero lo cierto es que roxana está está contenta por haber venido a conocer este parque va le encantan les invitamos a todos los suscriptores de todo el mundo del salvador y todos los países que vengan a conocer el salvador eso es verdad que bonito si no quieren conocer que vengan a verlo así es de pequeñito nuestro país pero tiene muchas cosas bonitas verdad y aparte de que a veces ni las alcanzamos a conocer nosotros del mismo país sí porque yo no conozco todo pero pero si hay lugares bien bonitos el lugar es precioso tanto como como aquí como el centro que se está poniendo bonita y quisiera que viniera a que viniera a conocer algún día en el salvador que lo obtenga con usted quisiera este personaje aquí la recibimos como que esté en su casa en el palacio ya que está el palacio aquí va la recibimos en el palacio ya que estamos en el palacio nacional bueno pues como les explicamos vamos ahorita a comprar son tres regalos para para aquí para los para los novios son tres regalos para los novios que ya ya van a saber ustedes ya van a ver el primer regalo luego el segundo regalo y luego el tercer regalo esta gente ha amanecido con con pie derecho ahora y bien vestido y bien vestido porque roxana me han dicho que me visca bien la persona puede ser fea pero el corazón es el que llama sí correcto no es la ropa sí porque roxana lo tiene bien vestido a don tilín con anillo ya de promesa de matrimonio a ella se lo volvió a dar no sí pero ahora sí ya definitivamente si él ya no lo cuida queda en él su problema o sea se lo volvieron a dar ahorita ya no esa es promesa ya no quiero quitárselo pero él me ha prometido que lo va a cuidar ahí depende de él ¿verdad? sí bueno estamos pues en el lugar donde se compran todo y donde un amigo mío también que él va a traer a China todo para revender para negocio para la comerciante estamos en el lugar de donde se compra todo para ganar o sea para las personas que son pequeños emprendedores y aquí se está comprando batería pequeña y batería grande una caja completa bueno aquí estamos pues en el lugar donde se compra todo y donde un amigo mío también que él va a traer a China todo para revender para negocio para la comerciante estamos en el lugar de donde se compra todo para ganar o sea para las personas que son pequeños emprendedores y aquí se está comprando batería pequeña y batería grande una caja completa y aquí va un kilín con la caja así que aquí estamos queridos escritores aquí vamos ya ya se compró el producto y ahí ellos ya van rumbo ya bueno pues y bueno y una vez como dijimos vamos por el nuevo parque de El Salvador que se llama Parque Palacio aquí van a construir también otro edificio que lo pueden ver ahí el diseño va a ser un palacio también aquí que ya pronto muy pronto va a estar construido y luego el palacio que construyeron los aquí construyeron los franceses los italianos uy todo el mundo varios países de Europa contribuyeron en la construcción de este palacio en 1900 vamos pasando por aquí pues que casualidad ya venimos de regreso ya habíamos pasado cuando íbamos a comprar y hoy venimos ya que ya compramos pasando siempre por el mismo palacio invitándolos siempre a todos los suscriptores que vengan a visitar El Salvador está bien bonito bien seguro no hay delincuencia nadie le le va a querer como robar sus cosas no aquí está seguro todo verdad o sea es como decimos el país más seguro de Centroamérica verdad sabes se divierte mire vamos entrando ya habían venido ustedes a este parque ¿no? la verdad que no no nunca nunca no parque van entrando al nuevo parque ¿qué tal si fuera la boda aquí Tilín? ay qué bonito qué lindo sería una lindura una belleza venir aquí a celebrar la boda de Tilín de Tilín con la niña Roxana la niña Roxi bueno como vamos en este camino queridos suscriptores lo que vamos a hacer pues atravesar el parque porque ya está la salida ajá y qué casualidad pues que ellos no conocían y qué casualidad que hoy que vamos a porque está abierto ajá sí que está abierto siempre está abierto 24 horas eh y hoy que vamos a comprarles ese regalo de lo que le estamos hablando a ellos pasamos aquí pues por el por este parque que ha inaugurado el presidente Nayib Bukele lindo ah lindo a un costado de la biblioteca y a un costado del palacio lindo ¿verdad? y aquí no había venido no había venido no había venido ¿qué pasamos? ¿ah? porque aquí estaba cerrado sí ¿cuándo? ¿cuándo está? bueno queridos suscriptores lo prometido de deuda de parte de la señora Italia 10 dólares de bolsa aquí tenemos la factura aquí está no se nota bien 9.90 9.90 que serían 10 dólares de bolsas ¿cuántos paquetes son por todos? son 21 va 21 paquetes de bolsas le ponemos 4 16 más 4 21 no 16 más 4 20 20 paquetes va son 20 paquetes y cada paquete ya sabe usted que tiene 10 bolsas serían 200 bolsas ya tienen ellos para trabajar para defenderlos para defenderse gracias estoy bien agradecida con usted señor Italia por esta bendición que nos ha mandado y que Dios me la guarde me la cuide y espero que sea mejor de salud la amo mucho un besito linda bueno mire primero Dios que Dios me la cuide y que sea y que se aliente porque yo le tengo mucho cariño Carlos Alberto Moriria Caña donde esté siempre siempre la felicito cuando me hacen preguntas yo se la contesto a cualquiera gracias bendiciones me la cuide me la cuide